Si, ajá, le metes tan ritmos La llave es el privilegio porque se pasan los años Y yo de nuevo me encuentro sentado en el mismo banco Mirando de afuera, soñando con jugar este partido Para entrar a la cancha y dar todo lo prometido Pasaron varios inviernos y me siento congelado Y a un lado de la espera todo se está complicando Voy buscando desafíos y el calor en cada paso Forjando el destino y al futuro aferrado Hoy más que nunca siento la presión La decisión por latidos del corazón y con razón Demasiada confusión, conmoción La escena del crimen nunca me paralizó Sentí correr el riesgo de no encontrar un mañana Que se cierre la ventana, que me atraviese la daga Soy incapaz de soltar esta toalla Que si hay una batalla te juro va a ser ganada Complicaciones son internas en conflictos Demasiados externas para encontrar paraísos Quiso poder y pudo, hasta el inhábil lo hizo No hay prejuicios, decisiones para alcanzar objetivos Hoy pinto mi camino entre aliados y empresarios Da vuelta la mirada si te jode el comentario No pienses darme la mano en falso La vida es estrecha, ten en cuenta moraleja Si el que duerma acá es cartera Soy lo que no querés ser Estoy donde no querés ver No pienso firmar un papel No lo pienso, nunca lo vas a entender Soy lo que no querés ser Estoy donde no querés ver No pienso firmar un papel No lo pienso, nunca lo van a entender Me busco, no me encuentro y redacto en el papel Testigo de la noche si se hace el amanecer Entre cuatro paredes busco mi ser renacer Como fénix en su vuelo tratando de no caer Yo solo me limito, soy mi propio enemigo La suerte juega en contra y la vida me está golpeando Trato de no escapar, pongo el pecho por lo dado Si la vida me dispara no me quedo anonadado Nado en estos mares que está lleno de pirañas Barcos con telarañas, gatas gatean por plata Peces inadaptados matan a su misma especie Sin pensar en el pasado, sin futuro, sin presente Viví de lejos una realidad de lujos En diversas ocasiones raramente vi los frutos Todo lo que pasa y lo que pesa no lo anulo Vivo escuchando murmullos para cambiar mi futuro ¿Qué querés que haga o que haga lo que ellos quieren? Decime qué decido cuando transpira mi frente Contame quiénes mienten y quién disparará de frente Tengo en cuenta todo esto, voy derecho a la pendiente Busco vivir de esto pero no de facturar Busco completar mi corazón con lo que hay Busco rellenar cada herida al caminar Busco la victoria aunque no esté en mi lugar Soy lo que no querés ser Estoy donde no querés ver No pienso firmar un papel Nunca lo vas a entender Soy lo que no querés ser Estoy donde no querés ver No pienso firmar un papel Nunca lo van a entender Si, si, ajá De fe, de fe, de fe, res, senta Bebé, receiver, crece, prece, rosy Ajá Gracias por ver el video.